Ahora vamos a mostrarle algo que sucedió hoy en la colonia El Búcaro, en la zona 12 de Villanueva. Y es que varios vecinos bloquearon esta mañana el bulevar principal de esta colonia para exigirse le suministre agua potable. Dieron a conocer que solo una vez por semana y por periodos muy cortos de tiempo reciben el vital líquido. Su economía se ha visto afectada porque deben comprar agua en toneles. Temen además el brote de enfermedades principalmente en los niños. Tras cuatro horas de la manifestación, autoridades de la Municipalidad de Villanueva llegaron a un acuerdo con los afectados para encontrar una solución a esta problemática.